Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que sólo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitario. Nos está costando respirar, nuestro mundo paró de girar, ellos no nos cuentan la verdad. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Gracias por 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 ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Fernando. Bueno, realmente yo creo que esta es una operación que tiene como objetivo el 14 de febrero las elecciones en Cataluña y que ya se puso en marcha desde la moción de censura, ¿no? Esa hoja de ruta del gobierno socialista y de Podemos, pues esa hoja de ruta estaba en la realización de estos indultos para blanquear a Esquerra Republicana como ha dicho con Bildu. Y, por tanto, ahora, dentro de unos días, va a ser un año de la conformación del gobierno actual, el 5 de enero, y que realmente vimos que lo primero que hizo el gobierno fue nombrar a Dolores Delgado como fiscal general del Estado con este objetivo. Con posterioridad ha estado Dolores Delgado realizando una actuación contra la Fiscalía del Tribunal Supremo, que era la que iba a informar sobre estos temas. Además, lo que pasa que, bueno, que no ha podido con los indumables como Javier Zaragoza o Consuelo Madrigal, que han mantenido la tesis del informe contrario a los indultos. Y también, posiblemente o probablemente, el Tribunal Supremo se pronuncie en contra. Pero, como sabemos, los indultos es algo, es una medida que es discrecional del gobierno, pero aquí hay un matiz. Es discrecional del gobierno, pero no ha de ser arbitrario, y eso hay mucha jurisprudencia, no ha de haber arbitrariedad. Ha de justificarse el por qué se están dando los indultos, y eso es el problema que actualmente tiene el gobierno, ¿no? Que le va a ser complicado justificar un indulto, ya que no se cumplen los requisitos que jurisprudencialmente se venían utilizando. Es decir, cuando había un arrepentimiento, cuando expresamente se decía que no se volverá a cometer el delito, y cuando se reúnen unas condiciones de que no iba a causar un problema social. Y eso no lo cumplen. Por eso, yo creo que le va a ser dificultoso al gobierno. Pero existe un plan B, que es la reforma del Código Penal. Una reforma del Código Penal Express, en la que se rebajen las penas del delito de repetir la insedición, y, por tanto, queden las penas por debajo de la que ya han cumplido los presos golpistas. Y, por tanto, supondría que automáticamente tendrían que salir a la calle. Por tanto, hay un plan B, que yo creo que jurídicamente lo tendrán complicado, porque se podría recurrir al Tribunal Constitucional, incluso se podría alegar una prevaricación por parte del gobierno, aunque sea una medida discrecional, ya digo, porque podría ser arbitraria, pero está ese plan B, que yo creo que es el que, al final, se impondrá. Claro. Hace unas semanas había una noticia que decía que la Fiscalía se oponía al indulto a los presos del procés. La Fiscalía también se opuso y dijo que nunca se debía identificar con motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos políticos. Es decir, que esos indultos no tuvieran ese tipo de motivaciones. Carolina, ¿tú qué opinas de todo esto? Pues yo lo que me pone de manifiesto es que, deliberadamente, no todos somos iguales ante la ley. Y este gobierno incita públicamente a ello. Mira, ya desde un primer momento, estos presos, que son delincuentes políticos, delincuentes políticos, estaban procesados por un delito de rebelión. Ya en un primer lugar se les rebajó en grado el delito, ¿no?, condenándoles finalmente por un delito de sedición, que son dos delitos distintos. El de rebelión es un lanzamiento contra el orden constitucional y el delito de sedición es un lanzamiento contra el orden público. No tiene nada que ver un delito con el otro, incluso las penas y la gravedad del delito. Bueno, ya empezamos por ahí, ya empezamos a rebajarles en grado la gravedad del delito. Bueno, lo aceptamos porque es una sentencia del Tribunal Supremo y hay que respetarlo y, bueno, pues es lo que hay y es lo que hay que aceptar. Y, por supuesto, yo como actor jurídica la respeto y la acepto. Pero, bueno, ya partiendo de esa base ya vimos que igualmente seguían sin ser iguales ante la ley con el resto de presos comunes. Cuando, por ejemplo, les dieron el tercer grado, beneficios penitenciarios, nada más entrar en la cárcel les dan el tercer grado. Menos mal que aquí el Tribunal Supremo ha sido objetivo y lo ha revocado en cierto punto que me congratulo por ello. Segundo punto en el que vemos que no todos los presos somos ni que todas las personas somos iguales ante la ley. Ya, en definitiva, que por parte del Gobierno venda a España a cambio de unos votos o de unas elecciones catalanas, cuando además lo único que hacen es coaccionar al Estado, porque lo único que hacen estos políticos catalanes es coaccionar al Estado. Y el Estado está entrando por el aro. Y está entrando por el aro y además a cara de descubierta y sin ninguna vergüenza. En aras de la convivencia, mire, señores, en aras de la convivencia es respetar la ley. En aras de la convivencia es respetar al resto de ciudad, de conciudadanos, que somos todos ciudadanos de un mismo Estado. Y esto, lo único que pone de manifiesto es que a este Gobierno les dé igual todo a cambio de unos cuantos votos y de unos cuantos escaños y de parecer este buenismo que a mí ya me cabrea. Entonces, lo del indulto, pues es otra prebenda más. La Fiscalía dijo en su momento que ese delito de sedición era demasiado laxo para lo que realmente habían hecho estas personas y que realmente habían sobrepasado el delito de sedición y que habían entrado en un delito de rebelión. Primero, Fernanda, antes de nada le voy a dar la palabra a Agustín, que me la ha pedido antes. Agustín. Yo hay una cosa que está muy claro, independientemente de la cuestión de la Fiscalía, aquí lo que prevalece es el criterio del Tribunal Supremo de la Sala Segunda. Mire usted, esto es sedición y se ha terminado, porque además hay sentencia firme. Y darle más vueltas a esto no se trata igual de crear más elementos de distorsión. Mire usted, esto es sedición y punto. Sentencia firme. Se acabó. Lo que dijera la Fiscalía, lo que dijera la Abogacía del Estado, lo que dijera Vox como acusación particular, ya pasa a un segundo plano. La sentencia es lo que vale. Pero a mí, de la apreciación que ha hecho Fernando, me parece que ha utilizado la palabra clave de esta historia. La palabra clave es arbitrariedad. Es decir, el indulto no puede estar sometido a una facultad. Es una facultad discrecional, pero en ningún caso puede ser utilizada con arbitrariedad y debe basarse en los principios de igualdad y de racionalidad. Cualquier indulto debe pasar por un informe favorable del tribunal que lo dicta, porque es consustancial a la propia estructura del delito. Es decir, si el tribunal considera que por los motivos que vienen al caso, la pena es excesiva, el delito, bueno, pues las matizaciones, a veces la ley es suficientemente estricta o está suficientemente encajonada para que su cumplimiento pueda en un momento derivar una pena excesiva, es el tribunal el que puede invitar, en este caso al gobierno, que es el que tiene la facultad, a otorgar ese indulto sea parcial o sea general sobre la pena que le aplica. Pero, insisto, la clave es arbitrariedad. Y en este caso el gobierno lo que está haciendo con este indulto y lo que está haciendo ahora es preparar, por decirlo de alguna manera, el cuerpo a los ciudadanos y con ese buenismo hablar de, decía Ábalos, es que el gobierno lo que tiene que hacer es aliviar tensiones. No, hombre, no. El gobierno, por supuesto que tiene que aliviar tensiones, pero lo primero que tiene que hacer es hacer cumplir la ley. Y lo primero que tiene que hacer es que la ley se pueda cumplir en Cataluña sin que haya presiones a los ciudadanos que ejercen sus legítimos derechos. Aquí no hay tensiones que aliviar. Aquí hay determinadas personas que han cometido delitos. Todo lo demás es música para que el señor Pedro Sánchez y sus socios de gobierno permanezcan gracias a los votos de organizaciones que quieren destruir el Estado como tal. Fernando. Sí, realmente yo quería también incidir en lo que ha dicho Agustín, que lo único que me chirría del informe de la Fiscalía es que vuelve otra vez a la tesis de delito de rebelión. Yo creo que eso está ya fuera de cualquier debate. Se ha condenado por sedición y, por tanto, es lo que debemos entrar. No obstante, yo sí que quiero poner en manifiesto que el otro día, escuchando a la vicepresidenta Calvo, me pareció que se retorcía de tal manera el argumento para engañar una vez más a los ciudadanos diciendo que ha habido indultos en contra de lo dispuesto o de lo resuelto por los tribunales tanto en la época del UCD como en la época del PP como en la época del PSOE. Eso es cierto, pero lo que se le ha olvidado el detalle es que nunca se ha indultado a alguien que no se haya arrepentido y se haya puesto a disposición de la justicia. Es decir, que es verdad que se ha indultado en la época del UCD o del PP o del PSOE en contra del informe de los tribunales que condenaron. Pero siempre sin saltar la línea roja del arrepentimiento porque, lógicamente, una persona que va a obtener una concesión graciosa como es el derecho de gracia, como es el indulto, lo que no puede poner en peligro es la realización futura de nuevos delitos que pongan en peligro, como decía, la paz social. Y eso es lo que ha ocurrido. Unas personas que dicen que lo volverán a hacer, que volverán a delinquir, pues creo que raya absolutamente todo lo que es la arbitrariedad. Imaginaros que una persona que haya sido condenada por un delito de violencia de género diga que quiere ser indultado, pero que si sale va a agredir de nuevo a su mujer y va a intentar quitarle la vida. ¿Sería objeto de un indulto? Pues, evidentemente, no. Ninguno no lo plantearíamos como cualquier otro tipo de delito. Por tanto, alguien que dice que si sale va a volver a delinquir, raya, ya digo, esa línea roja que es el arrepentimiento y la aceptación íntegra de la condena, que es lo que se ha efectuado durante siempre en la historia judicial. Por eso mentía la señora Calvo. Porque es verdad que ha habido casos, pero siempre sin traspasar la línea roja que este gobierno quiere traspasar. Carolina. Mira, yo lo que creo que este gobierno está intentando confundir a la opinión pública equiparando estos hechos con el mundo de las ideas. Vamos a ver, aquí se ha condenado por unos hechos concretos, no por tener ideas políticas. Esto ha habido un alzamiento violento público contra el orden público, nunca mejor dicho, y son unos hechos concretos que además son muy graves. Es decir, aquí no es un delito porque alguien piense distinto a otro o porque alguien quiera tener un beneficio político en aras de su ideología. No, es que aquí hay unos hechos concretos que además son muy graves y que si damos manga ancha esto se va a volver a repetir, porque lo único que hacen estos políticos es coaccionar al Estado con hechos graves. Se ha condenado por unos hechos, no por unas ideas. Entonces no confundamos a la opinión pública, no confundamos a la población que estamos dando un indulto porque piensan distinto a nosotros, vamos a ser buenos, no. Es que no es así. Y hay que hablar claro y dejar a la gente las cosas claras porque lo único que hacen es manipular a la opinión pública y esto es inaceptable. Bueno, yo quería empezar a hablar también de un tema importante que ha estado ocurriendo durante todo este año. Carolina ha sido una de las protagonistas en primera fila de todo lo que ha estado ocurriendo, que nos lo va a explicar yo creo que muy bien, que ha sido todas estas casos de corrupción que han ido sacando a Podemos. El caso de Calvente, por ejemplo, recordemos esta famosa frase que publicaba el periódico Voz Populi en agosto que decía, el ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente, que decía que la corrupción dentro de Podemos es peor que los casos Gürtel o Filesa, afirmaba. Que decían que no sabían a lo que se estaban enfrentando, que la gente no sabía a lo que estaba ahí metido ni todas las corrupciones que tenían ahí metidas. La han estado sacando casos como el de Neurona, que parece ser que bailaban dinero desde el extranjero, de una empresa a otra, con la consultora Neurona, etc. También la acaban de sacar un caso sorprendente, bueno, para ser Podemos tampoco resulta tan sorprendente, que lo publicaba ayer también el periódico Voz Populi, que dice, un juez condena a Podemos por manipular unas primarias en Madrid y pone en duda su sistema de voto. El juez dice que vulneró el artículo 23.2 de la Constitución alterando el resultado de las urnas. Dice la sentencia que coincide con el criterio de la Fiscalía. O sea, esto ya es que les van sacando una cosa tras otra y ahora les acusan de manipular las urnas. Y yo pienso, si están manipulando sus propias urnas y su propio sistema de votos de las primarias dentro de su partido, ¿qué no harán cuando se presentan unas elecciones generales? ¿O qué no intentarán hacer? Entonces, le voy a dar la palabra a Carolina que nos vaya explicando un poco de estas cortelas de Podemos. Luego, además, tenemos el programa Podemos Leaks en estado de alarma en el que explicamos también todos estos temas turbios de Podemos. Entonces, Carolina, explícanos un poco. A ver, sí, empieza desde el principio. Tú eres acusación en un juicio contra Podemos. ¿En qué juicio tú eres acusación? Y explícanos un poco todo. Bueno, a ver, en primer lugar decir que este partido político Podemos que venía a regenerar las instituciones del Estado y a regenerar la política que estaba, la verdad, que estaba bastante delicada, pues ha resultado ser que es un partido podrido, pero podrido de verdad. O sea, yo os aseguro que estoy dentro, estoy como acusación popular, estoy en el caso Dina y estoy como acusación popular en el caso de corrupción de Podemos que se sigue en el juzgado 42 en Plaza de Castilla. Y os puedo asegurar que, bueno, es increíble cómo un partido político que lleva pocos años en la palestra está tan podrido y es, bueno, a mí me indigna. Mira, en el juzgado 42 se está viendo que tienen, presuntamente, de momento, caja B, sobresueldos, delito electoral, financiación ilegal, empresas pantalla, bueno, una serie de irregularidades, que es que, o sea, es, es... Yo no sé cómo no les da vergüenza, además que es que son socios de gobierno, es que están en el gobierno. O sea, yo no puedo quedarme más sorprendida de todo lo que está ocurriendo y yo no sé si la población en general es consciente de lo que se está dirimiendo en los juzgados. Todo lo pones en correlación a que ahora tienen tanto interés en controlar los estamentos, o sea, los jueces, porque están viendo cómo el panorama judicial que se les presenta y que es realmente escalofriante. O sea, ya aparte de los sobresuelos, la financiación ilegal, el delito electoral, el Supremo va a tener que dirimir, por el caso Dina, si Pablo Iglesias ha cometido algún delito a la hora de la destrucción de la famosa tarjeta, si tiene algo que ver con esas filtraciones, etcétera, etcétera. Y, bueno, lo que va a ser... Carolina, corrígeme, el caso Dina es una pieza dentro de lo que es el caso Villarejo, ¿no? Una pieza separada, ¿no? Dentro del caso Villarejo, ¿no? Exacto, sí, que se sigue en la audiencia nacional y el último estado que tenemos es que se ha emitido una exposición razonada al Supremo para poder imputar un delito a Pablo Iglesias. Es que es el vicepresidente del gobierno. Recordemos que se le acusa de los delitos de denuncia falsa, descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género y daños informáticos, ¿no? Exacto, eso es. Yo creo que es bastante grave y, claro, Pablo Iglesias se está poniendo muy nervioso. Por eso ahora quiere controlar cuanto antes a los jueces. Pero, bueno, ahí estaremos nosotros. Estamos haciendo un buen trabajo. Yo estoy muy contenta con lo que se está haciendo tanto en la audiencia nacional como en Plaza de Castilla. El magistrado Escalonilla, la verdad, que está haciendo un gran trabajo de investigación y estoy contenta por esto. Aunque la fiscalía está ahí un poco renqueante, ahí estamos las acusaciones populares para poder garantizar que va a llegar a buen puerto y que la investigación va a llegar hasta el final. Y ya os aseguro desde este momento que hay muchas cosas que van a salir. Muchas cosas de las que no se saben de momento van a salir. ¿Tú crees que lograréis condenar a Pablo Iglesias? Eso no te lo puedo decir, pero espero que si ha hecho algo de lo que sea responsable, pues cumpla con su responsabilidad. Como cualquier otro ciudadano. Yo no pido nada extravagante. Yo lo único que pido es que seamos todos iguales ante la ley y que no porque nos llamemos Pablo Iglesias, Irene Montero o Pedro Sánchez o Fernando Simón se nos juzgue de otra manera distinta y se nos den beneficios que el resto de las personas no tiene porque somos todos iguales ante la ley. Agustín, el tema del caso Neurona, que es el otro caso así truculento que tiene Podemos, que decía el Tribunal de Cuentas que investigó los tres contratos con Neurona que tuvo Podemos por un total de 360.000 euros. Había facturas infladas que llevaron a los propios abogados de Podemos que hablasen de irregularidades financieras y que más tarde se concluyese que las cuentas del partido podían incurrir en delito, en fraude electoral y falsedad en documento mercantil. Recordemos que la sociedad Neurona era una sociedad de consultoría política con sede en México y en las que estaban ahí metidos Juan Carlos Monedero y Pablo Echenique como apoderado de esta sociedad. ¿Tú cómo ves todas estas corruptelas que, como dice Carolina, es un partido joven pero está podrido hasta la médula? A ver, en relación con Podemos es que es profundamente escandaloso porque aquellos que vinieron a regenerar la política, aquellos que venían a luchar contra la casta, nada más que arañas un poquito la superficie y te das cuenta que son casta absoluta. Son casi, podríamos hablar de una organización si se me permite incluso la expresión presuntamente criminal porque evidentemente por muchos motivos nos movemos en circunstancias que son bastante llamativas. Tú has dicho, has hecho referencia al caso Neurona y bueno, claro, lo de Neurona es que tiene difícil explicación. El abogado de Carmona, un pueblo de Sevilla, un pueblo maravilloso de Sevilla que aparece como administrador y acaba diciendo que él no tiene la más remota idea de qué va esto y que no sabe absolutamente nada. Las operaciones en Bolivia, las operaciones en Hispanoamérica, resulta absolutamente muy fuerte. Pero yo me centraría, fíjate, hablando del resumen anual de este año, en tres aspectos en relación con Podemos. O sea, hay que ver el escándalo, hay que ver el escándalo de que el rey le gurrarice los impuestos, lo pague, qué barbaridad, qué cosa más increíble, absolutamente deplorable. Igual que hizo Monedero. Igual que hizo Monedero. Al que, curiosamente, alguien, diez minutos antes de que sonara la campana, le avisó, regularizó y todo ya está bien y ya somos otra vez vírgenes de nuevo. Pero qué curioso que esta formación política que sistemáticamente se define básicamente como feminista no es Podemos, es Unidas Podemos, es algo especialmente llamativo, acusa a uno de sus abogados de, en este caso al señor Calvente, de acoso sexual. Pero es que es falso. Y lo hace para despedirlo. Y después le tiene que pagar el despido. O sea, utiliza, en este caso, delitos contra la indemnidad sexual para su propio beneficio, para su propia, el uso malestar gréfico del concepto de la denuncia falsa y lo aplica. Pero es más, su portavoz le condenan por un delito, por la vulneración del derecho al honor a pagar 80.000 euros porque ha faltado a la verdad en relación con una persona y no pasa nada. La noticia pasa como de puntillas. Bueno, sí, es noticia dos días. Oiga, pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Estos tipos de qué están hablando? Después, como perfectamente dice Carolina, el caso Dina. Pero claro, el caso Dina, independientemente, más allá de la posibilidad de que pueda llevar consigo una condena, es que moralmente es absolutamente deplorable la actitud de Pablo Iglesias. Y este señor resulta que está sentado en el gobierno y está dirigiendo, incluso, si me permites, al propio presidente del gobierno y está dirigiendo a este país a un callejón sin salida cuando es una persona indigna y es una persona amoral y lo ha demostrado más allá de que, presuntamente, haya podido cometer algún hecho delictivo en relación con el caso Dina, la gestión del caso Dina dice exactamente cuál es el perfil de este tipo y es algo de verdad bochornoso. Y este es exactamente, ese es el escenario a cuatro brochazos, si se me lo permite la expresión, de lo que es exactamente una organización como Podemos. Una organización que sistemáticamente falsea la realidad y está influyendo a través de los medios de comunicación en intentar vender un escenario que no es cierto y que es absolutamente falso. Recordemos lo que contabas de Monedero de esta regularización que hizo con Hacienda que decía que él había cobrado 425.000 euros que recibió por elaborar entre 2010 y 2014 un informe sobre cómo acuñar una moneda común para Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador. Es decir, todas las dictatorzuelas estas de medio comunistas cobró a través de una sociedad instrumental y no lo declaró de forma errónea dicen en Hacienda por el impuesto de sociedades que luego lo declaró y regularizó con Hacienda 425.000 euros que ya es decir porque el rey siendo el rey regularizó creo que fueron 600.000 euros es decir 200.000 euros más que Monedero que vamos Pero es que podía haber hecho por ese informe por la moneda como por la cría de la cacatúa en cautividad o por la creación de un himno internacional en toda Hispana América porque realmente alguien se cree que un estado paga 450.000 euros por una chorrada como esa de verdad pero te lo quieren decir en serio eso cuando lo discutieron cuando tenía la oficina justo al lado de Chávez ¿cómo era? Además ellos llevan a cabo practican una corrupción de manual pero de manual de manual lo que has comentado antes de los plebiscitos estos de la sentencia que hemos conocido ayer es que ¿os acordáis cuando ellos hicieron un plebiscito a sus votantes o a su electorado cuando lo de la casoplón el casoplón negal a pagar para ver si eran las personas idóneas para continuar al frente de Podemos pues utilizaron la misma empresa falsearon el censo cerraban por ejemplo los horarios de voto era lo controlaba el propio muy limitados o sea es que es de manual todo lo que hace sí Fernando estamos hablando de Podemos como un partido nuevo evidentemente será la marca Unidas Podemos nueva pero tienen un historial muy amplio no solamente la ideología comunista que tienen que tiene más de 100 años ¿no? pero sí que su actuación o su preparación para el desembarco en la política española no fue de un día para otro ellos estuvieron recaudando dinero a través de la fundación CEPS cuya sede estaba acá en Valencia y de la cual salieron todas salieron una serie de personajes rumbo a Sudamérica para redactar y colaborar con con Nicaragua con Bolivia con Venezuela con Cuba es decir que esas personas ya la financiación para desembarcar políticamente en España por tanto cuando decimos no es que se dice que podemos la financiación no no es que la financiación ya acordaros que ya se puso muy en duda de ese dinero de donde procedía y fijaros que los tribunales de justicia cuando se pronunciaron sobre esa financiación dijeron que no podía haber financiación ilegal de un partido político porque no era un partido político en ese momento sino que era un partido permíteme hacer un paréntesis para explicarles a los espectadores estos que yo creo que se pueden dividir en tres casos de financiación irregular o financiación ilegal que luego en algunas ocasiones desestimó el Tribunal Supremo el primero de ellos fue a través de HispanTV para financiar los programas de Fora Pats y La Tuerca a sus presentadores iglesias entre ellos y a las productoras les llegaron 9,3 millones de euros o sea 9,3 millones de euros de la sociedad 360 Global Media que estaba dirigida por el iraní Alisa de Asimi Mahmud varias querellas relativas a este escándalo pues fueron desestimadas por el Tribunal Supremo lo del tema de Venezuela que comentabas de la de CEPS que hizo que era una fundación que hizo asesoría política el gobierno de Venezuela transfirió 3,3 millones de euros que luego la asamblea venezolana decían que era 7,2 por conceptos de asesoría política en el Centro de Estudios Políticos y Sociales o sea para CEPS Iglesias Errejón Monedero y Luis Alegre estaban en esta fundación que dio apoyo al chavismo entre 2004 y 2012 y después el gobierno de Evo Morales en Bolivia perdón pagó 1,3 millones a Neurona volvemos a Neurona que estaba esta consultora vinculada a Podemos pero ya entre 2017 y 2018 y le pagó 1,3 millones por 169 minivídeos destinados a las redes sociales es decir como decía antes Agustín quien paga 1,3 millones por 160 vídeos de las redes sociales es que es algo absurdo ¿no? Rodrigo es que yo que estoy en el caso Neurona yo he podido ver vídeos de esos que hace referencia mira son vídeos o sea que es que se pueden hacer con el móvil es como gente así o sea que es que o sea es burdo no lo siguiente de 10 segundos vídeos bueno o sea es por eso te decía que que los que somos penalistas en este caso podemos pensar de los actos preparatorios para el hecho ¿no? y fue la fundación CEPS cuya sede estaba en la universidad de Valencia en la facultad de derecho en la que todos estos personajes a través de la fundación se dirigieron a obtener ese dinero a Sudamérica por eso únicamente se puede estar investigando el tema Neurona porque ya era cuando Podemos ya estaba constituido como partido político toda la actuación de los actos preparatorios anteriores a través de la financiación iraní al medio de comunicación que decía o a los a la colaboración de Bolivia de Venezuela etcétera de la fundación el Tribunal Supremo dijo que no porque eran actos de iniciativa privada y por tanto no pero sí que ahí empezó a recaudar el dinero para luego hacer Podemos por tanto tiene una trayectoria ya larga ese dinero ese dinero que al final pues ya cuando se constituyó como muy bien decía Carolina pues es lo que está investigando el tema de Neurona si hay una financiación ilegal pero ya a un partido político concreto constituido como es como es Podemos permíteme fíjate hacéis una referencia histórica Fernando de cómo nace Podemos pero yo os formulo una pregunta ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación que durante mucho mucho tiempo estuvieron dando sistemáticamente voz a Pablo Iglesias hasta que llegase a convertirse en un personaje que siguiendo las propias tesis de las elecciones en Hispanoamérica pusiese su cara para que se fuese identificada en las primeras elecciones en las que se presentó en la papeleta de voto si recordáis en las elecciones europeas el Podemos era la cara de Pablo Iglesias porque gracias a medios de comunicación que de manera sistemática le daban entrevistas semana tras semana día tras día y en las cuales se presentaba como la Dalís de la libertad y la Dalís de la nueva política todos esos barros todos esos lodos han traído esos barros y obviamente alguien tiene que pensar por qué dónde estaba esa quién pagó a esos medios de comunicación para que se hiciese esa campaña sistemática de promoción a la figura de Pablo Iglesias más allá incluso del partido como tal porque el partido no existía es decir nadie hablaba se hablaba del movimiento 15M pero no existía una organización política la organización política se crea como consecuencia del éxito de crítica y público que obtienen en aquellas primeras elecciones europeas en las que insisto y recuerdo va la cara de Pablo Iglesias para que la gente sepa que está votando al tipo que sale en la sexta al tipo que salía en Telecinco y al tipo que salía y decía esas cosas tan diferentes que se aportaban en la política sí pero Agustín el delito que ya está hecho el delito grave es la gente que aún a sabiendas de todo lo que está pasando aún a sabiendas de todo lo que han hecho estas personas siguen votando esta formación política y apoyan a un gobierno que tiene de vicepresidente y la mitad de su gobierno son de este partido político a mí es que me resulta grave no preocupante me parece preocupante pero es que tú tienes que entender Carolina que los medios de comunicación en esto juegan un papel vital y el hecho de que por ejemplo un programa como Estado de Alarma o un grupo de programas como Estado de Alarma tengan única y exclusivamente la difusión que pueden alcanzar a través de YouTube o a través de Twitter y frente a lo que es un programa como La Sexta Noche o como las tertulias en Telecinco pero vamos a ver Agustín si es que lo primero que hacen es regar de dinero a las televisiones si es que lo hacen muy bien ya en la época de Felipe González lo hacían muy bien si es que siempre la izquierda lo ha hecho muy bien mediáticamente el lavado de cerebro es obvio lo que pasa es que yo creo que la gente pues tiene un mínimo de responsabilidad también de todas maneras controlan mejor el poder controlan el poder como Fernando de todas maneras yo creo que está cambiando también la manera en que los ciudadanos nos informamos creo que estamos ante una revolución absolutamente de los medios de comunicación que están yo creo que los ciudadanos están abandonando los medios de comunicación tradicionales y se están introduciendo en nuevos sistemas como por ejemplo YouTube y nuevos canales de información por eso creo que están tan preocupados desde el gobierno en crear ese ministerio de la verdad para controlar esa información que se está escapando porque si bien la información tradicional pueden tenerla más o menos controlada a través de de su gurú Rasputín redondo pero hay muchísima manera es que yo creo que la información fluye se está yendo de las manos y yo conozco bueno muchísima gente no solamente gente joven porque gente que durante el estado de alarma y durante la pandemia se han aficionado a YouTube a las redes sociales a un tipo de información que se les escapa de la mano y yo creo que es lo más preocupante y yo creo por eso al final saldrá antes de preguntar a Carlos ¿ha terminado Pablo Iglesias? yo no lo sé porque los tribunales tienen que actuar y yo no podía ser de otra vamos decir que los tribunales actuarán pero que esa actuación esa tendencia a controlarlo todo lo que tiene Pablo Iglesias que es realmente principios comunistas del siglo XIX el control férreo de la opinión pública en el siglo XXI creo que va a tener sí la hegemonía ¿no? como decía Rejón de la que hablaba Chomsky ¿no? la estatalización de un partido autoritario tentáculos todo lo toca y todo lo que toca lo destruye pero eso eso es muy antiguo es que eso ya ocurrió en la república del año 30 y del nazismo en los años 30 y de Chávez en el año 2000 y de eso es la ideología comunista la totalitaria el control el control del pensamiento único y del ciudadano y por eso te digo pero hoy en día es que poner puertas al campo de internet de información es mucho más complicado yo creo que a esas ideologías comunistas les va a costar imponer las tesis totalitarias bueno leía el otro día una noticia que decía que estaban planteándose a través de una tecnología ver el historial por ejemplo de búsquedas de Google de una persona determinada y que eso influyese a la hora de que por ejemplo pudieses pedir un préstamo o que te concedieran un préstamo una hipoteca un préstamo personal etcétera según tus búsquedas en el historial de Google eso da miedo Agustín querías decir algo no es que es que al hilo de todo esto al hilo de todo esto el proyecto es profundamente descorazonador porque se basa yo creo que en tres pilares el frente populismo en el que nos estamos enfrentando ahora mismo pues es básicamente revisionismo histórico te quieren cambiar la historia te quieren hacer una interpretación sesgada de la historia simplemente bajo sus prismas y bajo sus criterios y una estatalización absoluta es hablar de la de la democracia popular entendida como el control absoluto desde el gobierno de todo el resto de los poderes es Montesquieu por los aires eso ya es muy antiguo es el antiguo régimen el nuevo régimen es el que papa estado lo controla todo para eso durante todo este tiempo en veredicto hemos estado prácticamente de manera machacona hablando de un tema que forma parte de este galimatías que es el control del poder judicial a través del control del consejo general del poder judicial y es un paso más para que sea el poder ejecutivo quien controle el nombramiento de jueces y las sanciones a los propios jefes cuando se salen del discurso oficial y a partir de ahí todo ese control de los medios de comunicación del poder judicial del poder económico porque claro cada vez más se destruye la economía para volverla a reflotar desde un punto de vista estatal es la ideología de Podemos y la clave está no en Podemos muchas veces yo creo que a base de hablar de Podemos nos olvidamos de lo más importante lo más importante es el PSOE lo más importante es el partido estatal que como tal vertebra desde una izquierda socialdemócrata europea y lógica vertebra todo un estado y se convierte en una pieza más de esta estructura radical y la causa para mí la causa es clarísima el hecho de que la democratización de los partidos llevando a que sean las bases las que elijan a los líderes hacen que las bases que son la parte más radical de todos los partidos sea la que coloque a un radical como en este caso es Pedro Sánchez en lugar de alguien que formara parte de la estructura del partido como podía ser gente como Rubalcaba gente mucho más coherente evidentemente Rubalcaba no era un radical peligroso era un tipo ideológicamente contrario a lo mejor a ti Rodrigo pero era un tipo que tenía no lo digo por ideología Rubalcaba era un tío muy turbio muy turbio que tenía mucho tema detrás sin duda pero sí perdón perdón sí pero yo creo que evidentemente no es Pedro Sánchez no es Pedro Sánchez que es un tipo que le da exactamente igual cualquier cosa por controlar el poder o bueno por controlar el poder no por estar él en el poder por ser él en el poder entonces claro llevamos a este punto yo creo que la máxima responsabilidad está en eso en personas como Carmen Calvo que es una una profesora de derecho constitucional pero que sabe perfectamente manipular y sabe cómo está manipulando esta sociedad o al al ministro de justicia en este caso que que bueno me contaban el otro día un chiste que le llamaban el 10 sentencias porque creo que como magistrado lo más que ha podido poner son 10 sentencias se ha pasado todo el resto de su vida en el mundo político y claro y uno se asusta y uno se asusta ante ante esa dejación de responsabilidad del PSOE frente a criterios absolutamente trasnochados como son los que ahora plantea Podemos no pero de toda manera sí Fernando y quería comentar el tema de los jueces ahora pero Fernando sí dime yo creo que ahora estamos en una situación que no es cuando antes Rodrigo decía de Rubalcaba evidentemente Rubalcaba no era bueno tuvo su lado oscuro todo el tema del SICAB acordaros y Cali todas las pero pertenecía al Partido Socialista es que actualmente ya no hay Partido Socialista sino existe el movimiento sanchista es un movimiento que ha sustituido al Partido Socialista porque Rubalcaba no hay que olvidar que tuvo una participación yo creo que muy importante con cuando en la aplicación de Su Majestad el Rey Juan Carlos I y en la entronización del Rey Felipe VI yo creo que fue un acto de Estado un servicio al Estado muy importante pero bueno Rubalcaba que lo reivindiquen los socialistas no tenemos aquí que estar hablando de él pero sé que te digo que en ese momento era el Partido Socialista ahora estamos ante el movimiento sanchista que ha sustituido al Partido Socialista pero fijaros y termino como históricamente siempre el movimiento socialista ha sido contaminado por el movimiento comunista en la República empezó un PSOE y al final se diluyó ese PSOE en esos principios totalitarios con Largo Caballero y Prieto y que al final si leéis las memorias de Besteiro al final dice que gran error del Partido Socialista abrir las puertas del gobierno al Partido Comunista porque el Partido Comunista siempre al final acaba comiéndose y fagocitando al Partido Socialista eso es la historia de España eso es la memoria histórica que también debemos de pensar lo que ha supuesto siempre cuando el Partido Socialista abre las puertas al movimiento comunista como Podemos al final el pez pequeño se come al grande y no como siempre piensan que el pez grande se come al pequeño comentaba Agustín el tema del Consejo General del Poder Judicial que Podemos estuvo ahí criticando y yo quería recordar que Podemos dijo que era consideraba antidemocrático que los jueces eligiesen a los jueces es decir lo hablamos en uno de estos programas que no no aceptaba que hubiese una separación real entre los poderes del Estado entre el Poder Ejecutivo Legislativo y Judicial ¿qué opináis sobre sobre este tema? Es una multa absolutamente es como si dijimos cuando no es democrático que los militantes de Podemos escojan a Pablo Iglesias como presidente pues es lo mismo pues los jueces tienen que elegir a sus representantes como los afiliados a Podemos eligen a Pablo Iglesias eso es toda una gran mentira que quieren ya te digo Rodrigo y perdona que te haya interrumpido pero es que a mí me indigna absolutamente toda esa manipulación de la figura de la justicia y ese intento de ocupación del Poder Judicial que es la obsesión siempre de arrastrando al Partido Socialista que nunca ha estado en ese en ese debate de una ocupación absolutamente del Poder Judicial ha habido acuerdos siempre de Estado entre los dos partidos de Estado más o menos buenos o regulares o medios pensionistas pero jamás es lo que está ocurriendo en la actualidad pero no solamente Podemos sino también Íñigo Rejón criticó el acceso a la a la a la Judicatura también lo criticó es decir también quieren como ellos llaman que les encanta esa palabra democratizar el acceso a la Judicatura democratizar todo que al fin y al cabo es rebajar rebajar y en nombre del igualitarismo pues quieren atacar la oposición porque dicen que solamente pueden optar a la oposición los ricos me gustaría que hicieran un informe sociológico de la carrera judicial pero dicho eso hombre el rejón el monedero para la iglesia vienen del mundo universitario quien opta a la cátedra quien opta es decir eso no por oposición también y no son ricos y no son ricos bueno no eran no eran ricos no sé si son ricos o no yo no sé su cuenta corriente pero te puedo garantizar que hay muchos jueces que proceden que se han sacado sus oposiciones trabajando y alternando los estudios con becas con préstamos con muchísimo esfuerzo de sus padres porque en España ha habido una generación de nuestros padres que con mucho esfuerzo ha hecho que estudiemos en la universidad que tengamos una serie de medios y entre ellos ser jueces ser notarios ser abogados del estado ser funcionarios de una comunidad autónoma de un ayuntamiento con el esfuerzo de los padres pero que se creen estos señores que es España es una clase media que ha levantado este país es decir es que son absurdos absolutamente perdonad la vemencia pero porque es que me enciende la sangre Agustín es que es que no les entendéis es que no les entendéis es que es que no es que claro así no se puede ellos si quieren hablan de justicia y hablan de justicia en mayúsculas claro de la justicia popular ellos hablarían a ellos les encantaría crear tribunales populares que se reunieran en las plazas y que después de unas disertaciones y en algún caso no en todos que alguien defendiera a quien ellos consideran que deben ser condenados pues se aplicara justicia dentro de la plaza evidentemente Montesquieu es un trasnochado hay que ir a conceptos mucho más evolucionados de democracias avanzadísimas como es la venezolana o como lo fueron en su día la de Alemania del Este o la de Hungría y Polonia claro conceptos mucho más genéricos de hecho a mí lo que me sorprende es que ya Pablo Iglesias no esté planteando seriamente la posibilidad de que el pacto de Varsovia vuelva otra vez a fundarse y que desaparezca la OTAN porque es una organización que no tiene ningún tipo de sentido claro es que los jueces en el fondo son todos unos elitistas unos tíos que ganan más de 3.000 euros porque sentados en una se visten con una toga y dictan sentencia y deciden si un tipo ha robado o no ha robado si un tipo pues resulta que ha insultado o no ha insultado a una persona muerta acusándole de un delito pero qué cosa más ridícula qué cosa más ridícula cuando ellos lo pueden hacer muchísimo mejor a ellos no hace falta formación para qué hace falta conocer las leyes siendo juez hace falta tener un concepto de justicia natural hace falta simplemente mi concepto de justicia aplicarlo a cada uno de los delitos oye que la ley dice que esto es un delito de sedición pero cámbiese la ley cámbiese la ley como diría como decía el bueno de Chávez expropiese expropiese nada no hay ningún tipo de problema es exactamente eso a lo que se va e insisto la responsabilidad no es de aquellas personas que dicen ese tipo de butas en este caso del bueno de Rejón que se descuelga con chorradas como esa que los jueces son todos elitistas la responsabilidad de aquellos que al socaire de un partido de estado les sigue permitiendo estar en los teniendo poder ejecutivo y poder seguir manteniendo las chorradas que mantienen y que dicen Carolina y ya cerramos pues nada que esta izquierda con esa ideología tan sectaria que tiene se creen que son capaces de controlar todo y se van a dar con la puerta en las narices porque elija quien elija a los jueces elija quien elija a los representantes de los jueces no van a conseguir su objetivo porque yo creo firmemente en la independencia judicial y gracias a Dios tenemos órganos judiciales colegiados con varios jueces es decir que una determinación o una sentencia la determinan varios jueces de varias ideologías y gracias a estas garantías constitucionales a la independencia judicial ya que hay gente con un par de dedos de frente y cordura que todavía creo que existe estos comunistas y esta izquierda española se van a ver con la puerta en las narices o sea que por mucho que lo intenten al final yo creo que no lo van a conseguir bueno pues muchísimas gracias carolina muchísimas gracias fernando muchas gracias agustín por haber aceptado de nuevo nuestra invitación para este programa del veredicto y bueno y feliz año pues desearos a todos desearos a todos un feliz año porque el 2021 viene cargadito todo el mundo quiere quitarse el 2020 de encima pero me temo que el 2021 por muchos buenos deseos que de momento vayamos a poner todos el 2021 no viene no viene cargado de buenas noticias de hecho de hecho fíjate me temo lo peor he visto que Illa se va de candidato a Cataluña me temo que en cualquier momento nos comunican que hay Z ministro de salud y entonces apague vámonos esto puede ir a esto puede ir a una catástrofe de proporciones insospechadas yo mi deseo para el 2021 es poder sentar en el banquillo a Fernando Simón hacerle unas cuantas preguntas y que me explique determinadas actuaciones que bajo mi criterio son totalmente irresponsables y que merecen una reprimenda penal por irresponsable bueno pues yo también os deseo feliz año y sobre todo como decía Agustín en el 2021 a ver como viene pero por ejemplo estamos más avisados que en el 2020 en el 2020 nos pilló a todos sin aviso ahora ya estamos avisados y podemos tomar las medidas democráticas los ciudadanos para romper ese círculo de mentiras que yo creo que es lo que ha brillado en el año 2020 las mentiras sobre todo los aspectos de de la política de la sanidad de la economía con este gobierno fíjate si estamos avisados que ya sabemos que no va a haber ni semana santa ni feria un auténtico drama un auténtico drama Agustín lo han matado con la semana santa y con la feria a mí me tienen muerto bueno pues muchísimas gracias a los tres y bueno muchas gracias y feliz año y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma por habernos visto este ha sido el programa El Veredicto hemos tenido con nosotros Agustín Martínez a Carolina Mata de la Torre y a Fernando de Rosa Torner hemos hablado hemos hecho un repaso anual de los casos que hemos considerado más importantes de este año que han sido los indultos a los golpistas catalanes a estos políticos presos también hemos hecho un repaso general de la corrupción de Podemos de los casos de corrupción de Podemos de todas estas corruptelas que han ido teniendo el caso de Neurona el caso Dina hemos tenido con nosotros como he dicho antes a Carolina Mata que esa acusación en el caso Dina nos ha estado explicando pues cómo están yendo las cosas y si van a condenar o no a Pablo Iglesias y también hemos hablado pues de esa crítica que Podemos hace a la separación de poderes con pues el Poder Judicial que no no acepta que los jueces elijan a los jueces sino que quieren ellos imponer a los jueces poner a los suyos y también critican ese acceso a la carrera judicial recordemos a Íñigo Rejón en el Congreso que criticaba el examen de la carrera judicial que como bien decía uno de nuestros invitados a lo mejor piensan que los jueces son unos seres elitistas y que ellos tienen que decidir mejor que los jueces que no les hace falta ningún tipo de formación sino solamente ese sentido de la justicia natural así que muchísimas gracias por habernos visto un saludo a todos feliz año y viva España de hecho hay un conocido periodista con un canal en YouTube los programas sobre que al apagar eran día sí y día también ¿te refieres a Negri? de hecho no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.